Anunciada fue la venida de tu Salvador El resucitó, nos reconcilió con nuestro Dios En que el cielo descendió, por todos él vino y se entregó La muerte él venció, toda la gloria hace a él Mi esperanza está en su salvación y su perdón Por su salvación, nos dio sanidad y libertad Del cielo descendió, por todos él vino y se entregó La muerte él venció, toda la gloria hace a él La muerte él venció, toda la gloria hace a él Vida eterna nos dio, por ti Jesús, por ti Jesús La opresión cesará, libertad reinará Por ti Jesús, por ti Jesús, por ti Jesús La opresión cesará, libertad reinará Por ti Jesús, por ti Jesús, por ti Jesús La muerte él venció, toda la gloria hace a él La palabra que el Señor ponía en el corazón Que ha sido de mucha bendición para mi vida Y así como es para mi vida, sé que va a ser de bendición para todas las vidas Los que están ahí Escuchando, los que han de oír este audio aún Damos gloria y honra y alabanza a ti Vemos que así hermanos como él vino y fue profetizado Él venció en la cruz Así mismo como fue esa promesa por medio de los profetas Vemos como se está cumpliendo también la otra palabra Donde habla que él vendrá, él vendrá, cierto Y está muy cerca su venida Por eso yo lo meditaba Tuve el domingo, hermanos, jugando fútbol Me tuve, me abrí la mano, me luce la muñeca Y todo Dios lo permitió para la gloria de su nombre Porque ese domingo una hermanita me sobó la mano Y estuvimos hablando, compartiendo la palabra O sea, fue hermoso Hicimos casi que vigilio el domingo para el lunes De todo lo que hablamos Y Dios nos hablaba, hermanos De todo lo que está pasando a este lado de la tierra, hermanos Porque es necesario, es necesario Mira, hermanos, una persona que venga Que pueda salir de allí Digamos, de Irak De donde sea cristiana, ¿verdad? Que haya conocido el Señor Jesús Que le toque Aún con lo que el Espíritu Santo le recuerde de palabra Meditar en la palabra No tiene la palabra física muchas veces Sino ya tiene un depósito de lo que pudo haber oído De lo que pudo haber leído, ¿cierto? Y le toca de esta manera meditar en la palabra Nosotros tenemos el privilegio de tener el libro Aún si no se nos descarga el celular, hermanos Un computador Tenemos la palabra física para leerla ¿Sí? Y donde alguno de sus hermanitos Vinieran a este lado del continente, ¿cierto? Del mundo Y ven todo lo que está pasando Donde hay hambre Donde hay cierres Digamos, en el caso de fuerte Y aún seguimos orando por Venezuela, ¿cierto? Porque la escasez de alimento allá está terrible Una persona de esas va a decir Yo ya he vivido esto Esto no me afecta Esto para mí es normal Vivir de esta manera Con poco alimento Sin poderse congregar Los corazones De los que están afuera en la calle Duros Pasando por encima De quien sea ¿Cierto? Esa persona va a decir Esto yo ya lo he vivido Allá a ese lado ¿Qué me está siguiendo Dios? Entonces a este lado, hermanos Mire, hermanos Y eso no lo mostraba A los hermanitos Nos está llenando de su palabra Porque va a haber un día, hermanos Donde no podemos buscar de Dios Como de estos medios Ni podemos conectarnos Ir a las casas A difundir la palabra Porque el enemigo Se va a levantar De una manera tremenda Dice la palabra Que es la última El último aliento Que él tiene La última fuerza Que él tiene En este tiempo Para hacerlo Para que muchos Caigan Para que muchos Dejen de orar Dejen de leer Su palabra ¿Cierto? Y vemos Cómo se ha levantado La tecnología De esta manera Sacando de Del propósito Muchas veces Con Distracciones ¿Sí? Pero hermanos Dios está haciendo Una obra Majestuosa En este remanente En todo el pueblo En la tierra ¿Cierto? Donde se está dando La palabra Donde se están dando Sus pastos verdes Donde se están dando Esa miel Que realmente Esa miel Que es Que es tan preciosa Adelante de los ojos De Dios Que es tan preciada Que no es cualquier miel Que no es cualquier leche ¿Cierto? Que no es cual No son cualquier pastos ¿Cierto? Sino son los dados Por él Del corazón De Dios mismo Para que nosotros Meditemos Y podamos crecer Espiritualmente Ser fuertes Hermanos Ser fuertes Para todo lo que Vendrá Esto hermanos Lo cuento Porque Esta semana También Mi hijo Tuvo un sueño Que Realmente Yo le preguntaba A Dios ¿Por qué Le está revelando Esto a los jóvenes ¿Cierto? Y lo dice la palabra ¿Cierto? Le está revelando Muchas cosas A los jóvenes Nosotros Digamos Los adultos Los que Somos un poco Más maduros Muchas veces No nos muestra Pero nuestra fe Ya está muy En un En daño Alto Y es muy Muy difícil Que nosotros Así caigamos Muchas veces Digamos Ya no creo En Dios O ya Dios no existe ¿Cierto? Nosotros estamos En una En un Estado espiritual Donde Dios Nos ha firmado Y se ha entronado Tanto en nuestro corazón Que le fallemos Mil veces No podremos Negar a Dios Jamás ¿Cierto? Pero ellos Los jóvenes Como tal Pues están Empezando ¿Cierto? Muchas doctrinas Muchas filosofías Que pasan Por internet ¿Cierto? Ahorita Se ha levantado Tantas cosas De opresiones Y diferentes Cosas Que a ellos Los hacen dudar Muchas veces Pero cuando el Señor Viene y le revela A un de Niños ¿Cierto? Es para afirmarles La fe Y enseñarles Que hay un Dios Verdadero Y voy a contarles El sueño Para que Lo tengan allí Presente Porque así como Han contado Testimonios De visiones Y sueños Todos son Delante de Dios Y delante de nosotros Son tremendos Y importantes Igual de importantes Porque Dios Estaba manifestando De esta manera ¿Cierto? Y dice Mi hijo Me saludaba Y me dice Que estábamos Donde mi mamá O sea En la casa De ella Yo no vivo Con él Y dice Y la casa Y la casa Se iba a derrumbar Y salimos De ahí Dice Y cuando salimos Estábamos Donde mi tío Donde un cuñado mío Donde mi tío Luis Y luego El cielo Estaba Como nunca Había estado Esto me dejaba Impresionado Hermanos Porque Él puede ver El cielo El atardecer En el día El sol En la noche Las estrellas ¿Cierto? Pero Él acá Dios le mostraba Que el cielo Estaba como Nunca Había estado ¿Cierto? Y Y me dice Y tú dijiste O sea Yo Que era el final De los tiempos Y empezaron A caer Palomas Ángeles De todo Y nos pusimos A orar Diciendo Oh Gracias Señor Por este Gran día Y ahí La mamá Lo despertó Pero Mire como Dios Empieza A A mostrarle A ellos Y no me imagino Ese O sea Yo me Trato de imaginar Eso que Él se soñó ¿Cierto? Del cielo Del cielo Como nunca Había estado Hermanos Esto Esto Me Si Me movió Y yo decía Dios mío Tú estás Revelando a ellos Para que la fe De ellos Aún sea Fortalecida De los jóvenes ¿Cierto? Nosotros Si ya estamos Más Afirmados Que nos Falta Mucho ¿Cierto? Pero ellos Son muy Atacados Esta generación Ha sido Muy atacada Entonces Se cumple La palabra Que está Ahí en Joel Vamos a leer Esa parte Joel 2 28 Leamos Desde Desde El 25 Esto es Hermoso Porque Después De Después De que Hay una Perdón Primero vamos A jueces Hermanos Primero vamos A jueces 6 Una cosa Que también Dios me Hablaba De esto Dice Los hijos De Israel Inserjeron Lo malo Ante los ojos De Jehová Y Jehová Los entregó En manos De Madian Por 7 años Vemos que Casi siempre Este número Cierto Que es Perfección De Dios Está escrito Aquí En la palabra Para Mostrarnos A nosotros Que hay un Final Cierto Que es una Perfección O sea Esos 7 años Que Dios Entregó Al pueblo Fue perfecto Para Dios Fue Lo que Necesitó Para que En el Año Octavo Cierto Que es el Número 8 Es nuevo Comienzo Naciera Alguien Que se iba A levantar Cierto Para que Empezara A aclamar Por la Restauración Por todas Estas cosas Que Dios Inicialmente Siempre ha querido Con nosotros Si Así como Nosotros Esta generación Mi generación La generación De mi hermana La generación De mi madre Son generación Que Generaciones Que Dios Levantó Con un Propósito Para que Las generaciones Venideras Vean Que Las palabras Se cumplen Que Dios Está hablando A cada uno De nosotros Cierto Y Vemos como El Señor Va haciendo De esta manera Perfecta La obra Del Señor Y dice El 2 Y la mano De Madian Prevaleció Contra Israel Y los hijos De Israel Por causa De los Madianitas Se hicieron Cuevas En los montes En los montes Y cavernas Y lugares Fortificados Hermano La situación Mire Cada situación Cada situación Que estemos pasando Que sea Digamos Que nos Afecte A nosotros Es un puente Para ir a Dios O sea Todo nos va a llevar Es a Dios Sea la situación Que sea Nosotros Mire Hasta el más Duro Hasta el más Hasta el que esté Pasando Y que diga No creo en Dios Hermano De tanto Oír Del Señor Eleva una oración Y aún lo he escuchado En muchos testimonios Si tú existes Cierto Oran de esta manera Si tú existes Sácame De esto O líbrame De aquello O ayúdame En esto Cierto Pero Vemos como Aún el más Duro Lo hace Cuanto más Nosotros Cuando estamos En esas situaciones Fuertes Lo hacemos Cierto Y no son Rechazadas Esas oraciones Delante de Dios Es el modo Que Dios Usa Para que Nosotros Vayamos a él Realmente Si Y ahí Dios Empieza a hacer Una obra Y el que Y se cumple la palabra El que comenzó La buena obra A sí mismo La terminará Entonces Si ya Nos Nosotros Hemos abierto Nuestro corazón Hemos testificado Cierto Abiertamente Cierto Ante los Muchos testigos Ángeles Principados Hasta los mismos Demonios Cierto Y nuestros mismos Hermanos Que Jesucristo Es nuestro salvador Que nuestro señor Pues él Nos toma Como hijos Y ahí es donde Empieza Tú eres mi hijo Pues así mismo También te voy a Formar De esta manera Te voy a A educar Como yo Como es mi destino Y mi propósito O sea Como es el De Dios Entonces Vemos como Dios Va haciendo De esta manera El 3 dice Pues sucedía Que cuando Israel Había sembrado Subían los Madianitas Amanecitas Y los hijos Del oriente Contra ellos Subían Y los atacaban Y acá Vemos como Nosotros muchas veces Pensamos Cierto Porque cuando Nosotros oramos Cuando nosotros Hacemos la voluntad De Dios Estamos sembrando Hermanos Estamos sembrando Para el reino Para Dios Cierto Para que nuestras Generaciones Las que vienen Detrás Siembren Eso Perdón Seguen Esas Esas cosechas ¿Sí? Y muchas veces El enemigo Se levanta Cuando nosotros Estamos sembrando Cuando estamos Haciendo la voluntad De Dios Ahorita hermanos Con lo de las primicias Mire hermanos Eso es una bendición Porque Es lo que Dios Puso En el corazón De sus siervos Y no es Porque ellos Se lo hallan Dios Ahí estaba En el asunto Y eso va a ser Va a ser Esa siembra Va a ser atacada Esa siembra Siembra va a ser atacada Y donde nos va a atacar En la fe Muchas veces En la fe Está siendo atacada Tremendamente Entonces Cuando ataca La fe Hermanos En estas cosas Entonces ya Las promesas De lo que dice La palabra No vamos Muchas veces A creer Porque la fe Está siendo atacada Y tenemos En poco hermanos La venida del Señor Que es lo que Dios Quiere hablar hoy La venida del Señor Está en las puertas Está allí Está allí Hermanos Ese sueño Me lo confirmaba Y yo decía Yo lo creía En mi corazón Pero aún Lo va fortaleciendo Aún más Esa palabra De estar atentos Mire hermanos Ahorita El Señor Ya se llevó A este siervo Jaime Ahorita Ayer Vi esta mañana Que este otro pastor Conocido Conocido Está Está Están Cuidados intensivos Se me fue el nombre René González Creo que no René González Sí Mire Yuricita Y me confirmó Y yo decía Dios mío Tú ¿Qué estás haciendo? Tú ¿Qué estás haciendo? O sea Tú estás llamando A tu pueblo Ya A la presencia tuya Tú ya estás llevándote A tus siervos A estos siervos Que sembraron Tanta palabra Hermosa En nuestros corazones Por medio De la alabanza Por medio De las administraciones ¿Cierto? Tú ¿Qué estás haciendo? Ya tu venida Está cerca Te estás llevando A tus siervos De esta manera Y hermanos O sea Este es el tiempo Realmente De ponernos Más Más dirigentes En las cosas De Dios ¿Cierto? Entonces vemos Cómo Dios Está Aligerando Los tiempos Porque Hermano La maldad Se está desbordando De una manera Pero terrible Terrible Yo veo Cómo Se ha levantado Unas cosas Que Uno ni se imagina Ni se imagina Una abuelita Mi abuelita Le decía A mi mamá Mi hija Ustedes van a ver La panela ¿Cierto? La panela Que conocemos La van a ver Cuando valga 500 pesos O sea Ella decía En ese tiempo Valían centavos Ciertos cosas Pero Pero Asimismo La maldad También Irá en aumento Como va aumentando Todo Asimismo La maldad También Bien hermano Pero Lo glorioso Y lo hermoso Hermanos Es que El señor Va a estar Con nosotros Y acá Lo vamos a ver Dice el 4 Y acampando Contra ellos Destruía los frutos De la tierra Mira hermanos Que enemigo Vienes a A dañar Eso que se ha sembrado Hermano Eso que tú tienes Si tú Si tú Por medio De la palabra El Espíritu Santo Te dio ¿Cierto? Y tú dices Uy si el señor Ha hecho una obra Hermosa En mi vida Me ha dado Más paciencia De lo que De lo que Yo pensé Que tenía Aún ¿Cierto? Me ha dado paciencia Eso es un fruto Pero el enemigo Viene a atacar eso A dañar ese fruto A quitarte Esa paciencia O si te dio paz El señor Si te ha dado paz Si te ha fortalecido En la paz Pues Viene a dañar eso Si te ha fortalecido En la fe Pues viene a dañar eso ¿Sí? Es que mi enemigo Hermano No se queda quieto Quieto Pero se está cumpliendo La palabra Todo esto Se está cumpliendo Porque el fin Está cerca Dice hasta llegar a Gaza O sea No dejaban nadie No dejaban Que comer En Israel Ni ovejas Ni bueyes Ni as O sea No había de que alimentarse Mi hermano Eso es lo que está pasando En el otro lado De la tierra No hay que comer Hay gente Que creen en Dios Pero 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 La misma maldad Todo eso Que 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 está pasando Allá en el Medio Oriente Hermano No ha dejado A los tiernos Para que den Esas palabras Ese alimento No deja nada No deja nada No deja nada Es en el enemigo Por eso es que está haciendo Dios En este lado de la tierra Llenándonos Para provisionarnos No sé Alguna vez Alguien hace poco Me contó Que se soñó Que Que le decían Que se aprovisionaran El Espíritu Santo Lo decía Provisiones ¿Cierto? No recuerdo Quién fue lo que me dijo Pero yo decía Esto es tremendo Porque O sea Dios nos está hablando Ahí Que nos Metamos a comer Palabra No para llenarnos De conocimiento Sino para Atesorar Eso en nuestro corazón Que se ha Marcado Eso en nuestro corazón Con 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 el dedo De Dios mismo Allí en nuestras En las tablas del corazón Para que el día De la prueba Nosotros No tengamos Que Señor Que tú que me quieres hablar Y ahí mismo El Espíritu Santo Le trae una palabra Y usted la La sabe De memoria Porque Ya es tanta palabra Que hemos ¿Cierto? Pero es lo que Dios quiere Que no estemos Que no tengamos Escusa De decir Yo no me sé Yo no Yo no escuché La palabra O no me acuerdo De ella Sino Que tengamos La dirigencia De hacerlo De hacerlo Dice el 5 Porque subían Ellos y sus ganados Y veían Y venían Con sus tiendas En gran multitud Como langostas Miren hermano Es que el enemigo Solo Quiere es destruir No sé Si ustedes Ahorita Hace poco Dos años Tres años Vi un video Impresionante Como otra vez Hubo una plaga De langostas Por Adanel África Yo no Yo no O sea Habla de eso En la palabra Pero yo no me imaginaba En la gran La magnitud De lo que es eso Una plaga Eso es como Un aguacero Pero de pura langostas Y eso Arrasaban con todo La gente Se quedaba Sin alimento Porque eso Destruyen Todas las cosechas Todo Todo Entonces yo decía Dios mío Tú estás Hablando En este tiempo Algo Para que nosotros Nos aprovisionemos Pero del Espíritu Santo De su palabra Que nos aferremos Que nos pongamos Nos ha hablado De la armadura ¿Cierto? Nos ha hablado De soltar Nos ha hablado De las deudas Que tenemos Contra el hermano Que quitemos eso Nos ha hablado Tantas cosas Que dejemos Las entretenciones Nos ha hablado De muchas cosas En este tiempo Hermanos Y todas son Para uno Meditarlas Y empezar A decir Señor Si ya El tiempo Está El tiempo Tuyo Está cerca Dice ahí Y ellos Y sus camellos Eran Innumerables O sea Miren hermanos Era Las mismas Langostas Ahí Así venían A la tierra Para devastarla Hermano Es tremendo Eso El enemigo Solo quiere Devastar Hermano Que tu corazón Este devastado Allí Y no crean Nada Como que digan No Ya Se acabó Hasta aquí Llegué ¿Cierto? Dice el 6 De este modo Empobrecía Israel En gran manera Por causa De Madian Y los hijos De Israel Que hicieron Clamaron A Jehová En la situación Que los llevó A hacer Y cuando los hijos De Israel Clamaron a Jehová A causa De los Madianitas Jehová envió A los hijos De Israel Un varón Profeta Y demás El cual Les dijo Así ha dicho Jehová Dios De Israel Yo os hice Salir de Egipto Y os saqué De la casa De servidumbre Él se empezó A recordar El Señor Es experto En eso Porque yo les decía Las veces pasadas Que Dios Les ha hablado Así que ustedes Digan Uf Me volví a forter Y empezaron Los hermanitos A contar Que versículo Y es hermoso No queda más Asombrado Porque son Versículos Hermosos Que nos fortalecen En medio De la aflicción En medio De que queremos Botar la toalla ¿Cierto? ¿Sí? No negar a Dios Sino decir Ya Señor No puedo más Aún Clamarle Señor Ya no puedo más Y como que dejar Quisiéramos dejarlo ¿Sí? Dejar lo que El Señor Nos ha mandado a hacer No negarle a Él Es diferente ¿Sí? Dice ahí El 9 Os libré De mano De los egipcios Y de mano De todos Los que Os afligieron A los cuales Eché delante De vosotros Y os di Su tierra O sea Nos dio ¿Cierto? Una heredad A nosotros Nos empezó A sacar De Egipto No se ponía A meditar ¿De dónde? ¿De qué Hueco Nos sacó El Señor ¿Cierto? Y nuestros hijos Que han crecido En el Evangelio Por misericordia De Dios No van a pasar Muchas cosas De lo que Nosotros pasamos Eso es hermoso Hermanos Porque Hermano Es lo mejor Que tenemos En esta dimensión De vida ¿Cuántos hermanos Están ahorita Padeciendo Por hijos En drogas Por hijos En Están cautivos A muchos vicios Y nosotros Y nosotros Pues gloria A Dios ¿Cierto? Y seguiremos Orando Por esas familias Por esas madres Que claman Por esos padres Que claman ¿Cierto? Para que Dios Les fortalezca Y no desmayen Por sus hijos ¿Cierto? Porque Así como Aquí clamo Este pueblo Dios también Se levanta Y envía Envía a sus siervos Envía a sus siervos Para fortalecer Ahorita En este mismo momento Hermanos Allá Donde están En Tuluá O en Ceylán Donde están En el valle Sus siervos Están Fueron enviados Por Dios Para fortalecer Muchas vidas Muchos Muchos corazones Hermanos Y la obra De ser hermosa Hermanos Porque De ahí Hay hijos Que van a Dar un fruto Tremendo Porque dice La palabra misma Que donde Abundó el pecado Sobreabundará La gracia Y los últimos Serán los primeros Nosotros vamos Aquí al frente Pero van a ver Servos Donde Van a amar Más Más A Dios Que nosotros Y en eso Nos gozamos Nosotros Porque si nosotros Con debilidad Y todo Intentamos amarlo Con nuestro Todo nuestro corazón Cierto Cuando estamos orando Cuando estamos Alabando a Dios Cuanto Imagínense Un hermano Que llegue Que sea De pronto Nuevo En el Evangelio Pero que esté Enamorado Del Señor Eso es hermoso Y eso Realmente Fortalece Nuestra fe A los que Hemos estado Antes A los que Han clamado Por esas generaciones Que se levanten Cierto Porque lleguen Al Señor Eso fortalece Y dice Y uno empieza A meditar Con Dios Señor No ha sido En vano Lo que He orado No ha sido En vano Lo que Lo que He rogado Cierto Es fortalecer Hermano La fe Es impresionante Entonces Dice acá Os libré De las manos De los egipcios Y de mano De todos Los que Afligieron A los cuales Eché delante De vosotros Y os di Su tierra Porque Cómo 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 Así que Echó A los que A los que Delante De nosotros A los enemigos Y nos dio La tierra Era porque Hermanos Ahí habla El corazón Empezó A echar Todo eso Que estaba En nuestro corazón Que no Los inquilinos Y empezó A darnos Una tierra Nueva En nuestro corazón Y esa tierra Es Jesucristo Una tierra Nueva Donde podemos Habitar Confiadamente Pero Él tuvo Que antes Ponernos En aflicción Para nosotros Clamar Para nosotros Ir a Dios Y así mismo Se cumpliese La palabra Y dice Dios Dije Yo soy Que tremendo O sea Es que Él no dice Yo soy Jehová Yo soy O sea Te estás pasando Por algo hermano Fuerte Si Dios Te ha dicho algo Mira Quien es el que firma Yo soy El gran Yo soy Lo está diciendo Dice Yo soy Jehová Vuestro Dios No temáis A los dioses De los amorreos O sea Mire que arriba Eran los madianitas Los que estaban Acechando Pero acá Dios Les estaba diciendo También no teman De esto Otros Estos podrán Venir acá A tratar De dañar La obra De mis manos Pero Pero aún no teman En estos En estos otros enemigos Él se refiere A todos los enemigos Y dice En cuya tierra Habitáis Pero no habéis Obedecido A mi voz Él no lo dice Y muchas veces Caemos Cierto Caemos En En no creerle Y cuando no creemos Cierto Pues no obedecemos Porque no estamos Creyendo Nosotros Uno Realmente Digamos Carnalmente Lo mandan a hacer algo Y usted obedece Si la orden Es Es coherente No va a obedecer Ay oiga Tíresele a un carro Cierto A eso no va usted A obedecer Cierto Pero es que Es la voz de Dios Diciendo No temáis Y muchas veces No obedecemos Muchas veces Entra el temor Temor carnal No Como Como la duda Como todo esto Y no obedecemos Y no le creemos A Dios A eso Que dice No temáis Y esa palabra No temáis No temáis Está escrita 365 veces En la palabra Una para cada día Dice Y vino el ángel de Jehová Y se sentó debajo De la encina Que está en Ofra La cual era De Juan Juás Abies Abieserita Abieserita Y su hijo Hedeón Estaba Sacudiendo el trigo En el lagarto Mis hermanos Sacudiendo el trigo Sabemos que El trigo Temifica Lo que también Él Ha puesto Nosotros La buena Semilla Cierto Pero que estaba Haciendo Sacudiendolo Esto Habla mucho Hermanos Porque estaba Quitando Todo lo que Se le ha pegado Al trigo Para que sea Puro Para que sea Lo más Lo más Limpio posible Para esconderlo De los Marianitas Él estaba Tomando Eso que Dios Depositó Muchas veces Nosotros dejamos Expuesto Nuestro corazón Cierto Cuando Hacemos Y no le creemos A Dios Entonces ¿Qué hace el enemigo? Viene y roba El trigo Viene y roba Eso Y él No lo hace Para comer No lo destruye O sea Es como Hermanos Muchas veces El corazón duro Digamos Gente que Está comiendo Aún De algún lado Y dice No, no, no No, no Vengan acá Habitantes de la calle Pero Comida que está Aún en la basura Y ellos Se están Alimentando de eso Y no permiten Ni siquiera Que ellos se alimenten De esos Digamos Desperdicios Para botarlos A la basura Eso es lo que hace El enemigo Eso no lo Va a utilizar Y es tremendo Porque cuando hay Cuando hay Increíble A nosotros Está el corazón Abierto Para que entre Un enemigo Y robe Aún la palabra Que ha sido sembrada Pero acá Mire, es tremendo Porque Estaba escondiendo La palabra O sea No permitas Que Esconde la palabra Lo que Dios Ha sembrado En tu corazón Para que No sea robado Por el enemigo No sea quitado Y como Creyéndole a Dios Que él Guarda ahora Señor Para fructificar Esa palabra Que me has dado Cierto Orando en todo momento Para que La palabra De el fruto En el tiempo Que debe Ser Dice el 12 Y el ángel De Jehová Se le apareció Y le dijo Jehová Está contigo Varón Esforzado Y valiente Que tremendo Hermano Porque mire Después de que Él Esto tipifica Lo que les digo Guardar la palabra Eso no es De De una persona Normal Es una persona Esforzada Y valiente Porque hay que Esforzarse Para hacer eso Para que no sea Robada La palabra Y ser valiente Para hacer Para enfrentar Lo que venga Aún Cierto Para enfrentar Lo que venga Porque el enemigo Va a remeter Hermano Siempre va a querer Robar la palabra Siempre va a querer Hacerlo Pero Pero acá Lo llamaba El ángel Del señor Que va a estar contigo Varón Esforzado Esforzado Y valiente Hermoso Hermano Eso Dios Nos lo dice A nosotros Los que con El señor Sabe las luchas Que tenemos Nosotros Pero que en medio De esa lucha Hemos sido esforzados Y valientes Para que la palabra Para que ese consejo Este ahí En nuestro corazón Y él nos nombra Y nos llama Esforzado Y valiente Esforza Hija Esforzada Y valiente Hijo Esforzado Y valiente Porque has Guardado Mi palabra Para que el enemigo No la encuentre Y no la No la robe Dice Y que deón Le respondió Ah Señor mío Si Jehová Está con nosotros Por qué Nos ha sobrevenido Todo esto Y dónde están Todas tus maravillas Que nuestros padres Nos han contado Diciendo No nos sacó Jehová De hito Y ahora Jehová Nos ha desamparado Y ha entregado En mano De las medianitas Hermanos Esto era lo que yo Iba con Con lo de mi hijo Ellos Digamos Nosotros hemos visto Milagros El Espíritu Santo Por medio De los testimonios Nos ha hecho Nos ha abierto El entendimiento Para comprender Aún lo que Lo que ha hecho En los testimonios De los hermanos Y creerlo En nosotros Cierto Nuestro Señor Tú eres grande Tú eres poderoso Cierto Pero quizá Nuestros hijos No han visto Cosas Tremendas En sus vidas ¿Sí? Y aún vienen Todas estas dudas Cuando vayan A pasar algo Pero lo que Les decía El Señor Está Revelándose A esas vidas Para que Estas cosas Nos suban Al corazón Estas dudas Nos suban Allí Al pensamiento Y no Y empezar A hacerle Cuestiones A Dios Cierto Porque no han visto Dice ahí ¿Y dónde están Sus maravillas? Que nuestros padres Nos han contado Diciendo No nos acogió Jehová de Egipto Y ahora Jehová Nos ha desamparado Y nos ha entregado En mano De los madianitas Mira hermanos Yo veía ahí Que el Señor Estaba revelando Algo ahí A mi hijo Para que Entendiera Que Él es real Que lo que Él ha dicho Se va a cumplir Y así lo está Haciendo con muchos Jóvenes Con muchos jóvenes ¿Sí? Y gloria a Dios Porque está Haciendo esto De esta manera Nos está permitiendo Vivir esta pandemia Porque es necesario Que los corazones Se vuelvan a Dios Aún los de los jóvenes Que de pronto dicen Yo estoy joven Y de pronto No me toca esto Cierto Y gloria a Dios Si no lo hace Cierto Pero Pero ellos Que ellos Entiendan Que si no Se han enfermado Si no Los ha llegado A tocar el virus Es por misericordia De Dios Por pura gracia Y misericordia Del Señor Tiene que afirmarles El consejo Y se cumple Esa palabra Donde dice No habrá necesidad De que este Le enseñe Al otro Porque verán A Dios Ellos Mira No tendrán Dios mismo Se le revelará A ellos Y ellos tendrán Un encuentro personal Con el Señor Así como nosotros Lo tuvimos Y dice El 14 Y mirándole Igual le dijo Ven Con esta fuerza Esta tu fuerza Y salvarás A Israel De las manos De los madianitos Y le dice El Señor No te envío yo Qué tremendo Hermano O sea Esto es para confiar Totalmente El Señor Es el que nos ha enviado El que nos Ha dado esa palabra Para llevarla Él basta Si Él no la dio Él nos va a respaldar Si Él nos ha mandado A hacer algo Aún Hermanos Porque Así como Le puede dar Una palabra De aliento Cierto A alguien También el Señor Puede Llevarle esta palabra De exhortación A esa familia A esa vida Cierto Y muchas veces Uno dice Ay no Palabra de aliento Yo si llevo Porque pues Va a bendecir Va a bendecir mi vida Y no va a ser fuerte Esto Pero cuando El Señor Da una palabra De exhortación Muchas veces Dudamos Señor Pero es que Eso es como fuerte Y empezamos a poner Como Como esos obstáculos Cierto Y Y el enemigo Que hace ahí Entra Y aún Esa palabra Quiere robarla Para que no se dé Pero el Señor Es el que Es el que Nos envía Y entonces Le respondió Ah Señor Mío Con Que salvaré Yo a Israel Y aquí Que mi familia Es pobre En Manasés Y yo El menor De la casa De mi padre Hermano Tietra Hermano Siempre va a haber Una excusa Siempre va a haber Algo Pero el Señor Viene y revela Viene y revela Y se Igual le dijo Ciertamente Yo estaré contigo Y derrotarás A los medianitas Como a un solo hombre Manos Esto es tremendo Esto es Para creerlo Para creerlo Y no permitir Que el enemigo Que entre duda Nuestro corazón Y se abra El corazón Para una puerta Allí Para que el enemigo Entre y robe El trigo Lo que Dios Ha hecho Lo que Dios Ha hecho Él no quiere Hermano Que esto Suceda Por eso Nos habla De esta manera Cierto Y vamos Allí A Joel Joel 20 Joel Perdón Perdón Joel 2 24 Después de que El Señor Nos dice Que somos Y de llamarnos Esforzados Y valientes Cierto Que le creamos Que no permitamos Que entre algo De incredulidad Nuestro corazón Vienen muchas Restituciones Hermano Vienen cosas Hermosas Y esta es una De las que Él prometió También Acá vemos Como Le hablaba Al profeta Joel Cierto Y desde acá Desde el 24 Vamos a leer Y dice Las ceras Se llenarán De trigo Y los lagares Rebosarán De vino Y aceite Después de que Nosotros Hagamos la voluntad De lo que Nos ha mandado Que Que seamos Esforzados Y valientes Que no permitamos Que el enemigo Robe Ese fruto Eso Que ha depositado Él Es que lo ha depositado Él Hermano Vienen Unas promesas Hermosas Vienen Vienen Es donde Es donde Va a haber La cosecha La cosecha De todo esto Que yo les decía Hermanos Viene Dios A mostrarnos Eso En los hermanos Que Se le ha sembrado Y vemos Como hay Un crecimiento Vemos Como hay Una entrega Cierto Y vemos El fruto Y eso Lo goza Uno Lo llena De fe Lo fortalece Cierto Entonces Rebosarán De vino Y aceite Dice Yo restituiré Los años Que comió La bruga El saltón El revoltón Y la langosta Mi gran ejercicio Que envié Contra vosotros O sea Mira hermano Acuérdense Ahorita En Gedeón Allí Cómo iban Los madianitas Como una langosta Iban a haber Tiempos Donde Parece Que estuviera Todo destruido Hermano Pero Pero Se ha guardado Esa palabra Se ha creído En esa palabra Y más que todos Hermanos En que el señor Volverá Porque es que Hay que tener Presente eso El resucitó Y así como Todos Estuvos Escritos Él lo dijo Que iba a volver Como reverente De que el señor En cualquier momento Como se llevó A este siervo Jaime Como está Pasando por esta prueba Como pasó A Julio Melgar ¿Cierto? Tantos siervos Allí a Ávila ¿Cierto? Que los preparó Para este tiempo Dejarnos toda Esa palabra hermosa Por mediante Mediante sus siervos Está preparando Un pueblo Para que Ese pueblo También Se afirme En el señor Y crea Que el señor Puede venir En cualquier momento En cualquier momento Viene Dice el 26 Y comerá Comeréis Hasta saciaros Realmente Vamos a saciarnos Con la palabra Del señor O sea Va a haber abundancia Aquí de palabra Por un tiempo También Y es este tiempo O sea Nosotros vemos Como Dios Va hablando Abundantemente Y somos saciados Somos saciados Hermanos Con esta palabra Hermosa Que muchas veces Nos redargulle Si a esto Nos exhorta Pero va con El sazón Y el amor Del señor El amor De Dios La misericordia De Dios Que no nos quiere Ver más mal Él no nos quiere No nos rescató Él no sacó Al pueblo De Egipto Para que Como decían El mismo pueblo Nos sacaste A morir En el desierto No nos sacó A eso La dureza misma De nuestro corazón Es la que ha permitido Muchas cosas Que nos sucedan Por la misma Credulidad Cierto Y dice Y alabaréis El nombre De Jehová Vuestro Dios El cual hizo Maravillas Con vosotros Y nunca Jamás Será mi pueblo Avergonzado Es tremendo Hermano Porque Hermano Muchas veces Nos preocupamos Por Por cosas Acá terrenales Pero señor Acordémonos De todas Estas palabras Que Dios Ha dicho No seremos Avergonzados Entonces si estás Pasando por algo Clama Clama Dios Si esa situación Te está llevando A Dios Señor Señor Tú dijiste Que no seremos Avergonzados Señor Levántanos En victoria Cierto Y creamos A cada palabra Y dice Y conoceréis Que en medio De Israel Estoy yo Y que yo Soy Jehová Vuelve a decirlo Y que yo soy Jehová Vuestro Dios Y no hay otro Ni mi pueblo Nunca más Será Avergonzado Tremendo hermano Esto es hermoso Y dice el 28 Y después de esto Porque es que Todo es un proceso O sea Siempre va a haber Aflicción Cierto Va a ser nuestra fe Probada Va a ser La palabra Que el mismo Ha implantado En nuestros corazones Va a ser probada A ver si la estamos Viviendo O si por lo menos La meditamos Si Pero después de esto Dice Derramaré mi espíritu Sobre toda carne Y profetizarán Vuestros hijos Y vuestras hijas Y vuestros ancianos Soñarán sueños Y vuestros jóvenes Verán visiones Hermanos Cumple la palabra Acá Esto me lo confirmaba Más aún El Señor Con el sueño Con todo Y dice Y también Bien sobre los siervos Y sobre las siervas Derramaré De mi espíritu En aquellos días Hermano Y hemos visto Cómo Dios Está haciendo Dios está abriendo Las Está dando El don de lenguas Hermano Está abriendo Los ojos espirituales Está haciendo cosas Manifestaciones Del espíritu Impresionantes En este tiempo El fuego El fuego Del Señor Está descendiendo Hemos sentido El fuego Mismo La presencia De Dios Ahí en medio De la congregación Lo está haciendo Dios Dice Daré prodigios En el cielo Y en la tierra Sangre Y fuego Y columna De humo En el sol Se convertirá En tinieblas Y la luna En sangre Antes que venga El día grande Y espantoso De Jehová Porque es el día Grande Y espantoso A la misma vez Porque para nosotros Hermanos Para nosotros Los hijos de Dios Va a ser un día grande Y él Y mi hijo Lo decía ahí Gracias por este Gran día Es que es Impresionante Hermano Él lo vio En el sueño Y que nosotros Orábamos Diciendo Gracias Por este Gran día Pero para otros Hermanos Este mente Va a ser Espantoso Por eso Hermanos No dejemos Que la duda Entre en nuestra vida En nuestro corazón No le abramos Puertas al enemigo Cerremos todas Las puertas De incredulidad Aún De cosas malas Podemos tener Digamos Creer ¿Cierto? Pero si estamos Haciendo lo que Dios nos ha mandado Lo malo Delante de los ojos Es una Puerta Y el enemigo Viene Coge Ese trigo Y se lo lleva Y no es para Más Sino destruirlo Para que Se olvide Esa palabra Que ha sido Plantada allí En tu corazón Entonces Hermanos Esta es la palabra Que Dios Que Dios Me dio Y es hermoso Como el Abre el libro Abre Su palabra Dios 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 Apenas me dio Esa palabra Yo no tenía Ni siquiera Un bosquejo Escrito Ni nada Solo Los dos Versículos Con el sueño Que le dio A mi hijo Pero de ahí Mire lo que Dios Ha hablado Esta noche Es impresionante Para que Hermanos Estemos Apercibidos A no abrirle Puertas Al enemigo A buscar Lo que no se ha Perdido Muchas veces Si Y abrimos Puertas Indecesarias Abrimos puertas Donde Entra El enemigo Esa saquear Él solo Quiere destruir Y alejarnos De Dios De su presencia Que nosotros No creamos Que nos perdamos Allí En nuestros En nuestros Deseos En nuestros Anhelos Cierto En nuestros Sentimientos Aún Es tremendo Hermano Pero Pero Dios Viene A advertirnos Antes de que Sucedan Para que Estemos Apercibidos Que cada Palabra Esta Vamos a Orar Y pedirle A Dios Que Que Sea Guardando Esa palabra En nuestro Corazón Y escribiéndola Con su mismo Dedo Allí Que cada Vez que Señor Padre Cada vez Que un Siervo Tuyo Señor En el Nombre De tu Hijo Amado Jesucristo Padre Te pedimos Dios Mío Que cada Palabra Que sale De la Boca De tus Siervos Dios Mío Que Cada 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 Palabra Que ha Siervo Padre Es Dicha Por tu Mismo Espíritu Santo Señor Tú La Escribas Señor En el Corazón En las Tablas Del Corazón Padre Para que Señor Bendito Dios Este Afirmada La Palabra Allí Y Que la Duda No Entre Dios Cerramos Dios Mío Esta Noche Padre Junto A mis Hermanos Junto A los Que Están Aquí Reunidos Dios Mío Toda Brecha Señor Que Ha Sido Abierta Por El Enemigo De Duda Dios Mío Toda Cizaña Dios Mío Que Ha Sido Señor Sembrada Señor Arráncala Dios Mío En el Nombre De Jesús Ayúdanos Padre Ayúdanos Señor A que Nuestra Fe No Mengue Dios Mío No Desmaye En el Nombre De Tu Hijo Amado Te Lo Pedimos Que Tu Espíritu Santo Este Alrededor Nuestro De Cada Uno De Nosotros De Mis Hermanos De Su Familia De Su Parentela Señor Estén Percibiéndonos Mostrándonos Señor Bendito Dios Lo Del Espíritu Señor Porque Eso Es Más Real De Lo Que Tenemos Palpable Señor Es Más Real Esto Señor Que Cualquier Otra Cosa Padre Señor Ayúdanos Señor Como Iglesia Te Lo Pedimos Tú Nos Has hablado Esta Noche Señor A Nuestro Corazón A Miel Primero Dios Por Eso Señor Ayúdanos Padre Ayúdanos Señor En el Nombre De Tu Hijo Amado Jesucristo Afirma Tu Palabra Señor Para Que De El Fruto Padre Que Debe Dar El Fruto Señor Que Debe Darse Señor A Su Tiempo Es A Su Tiempo Nosotros Muchas Veces Queremos Que Sea Rápido Para Para Tenerlo Pero Muchas Veces Tú Tienes Que Formar Tienes Que Dar El Crecimiento Y Para Ese Crecimiento Hay Un Proceso Dios Por Eso Ayúdanos A Soportar La Prueba Soportar Señor Así Como Señor Bendito Dios Tú Una Planta En Medio De De Su Crecimiento Muchas Veces Vienen Vienen Lluvias Fuertes Torrenciales Dios Mío Y Muchas Veces Quiere Ahogar Señor Esa Planta Dios Pero Señor Tú Le das Señor Bendito Dios La Capacidad De Soportar A Cada Uno De Nosotros Nos Has Dado Señor La Fortaleza Y No Nos Has Puesto Una Prueba Señor Más Grande La Que Podamos Soportar Por Eso Ayúdanos Señor A Estar Firme Señor A Creer En Tu Palabra A Que La Palabra Sea Plantada Cada Día Cada Momento Que La Leamos Señor Que Tu Espíritu Santo La Emparta En Nuestro Corazón La Llegue Allí Señor En Lo Más Profundo Señor Para Que Esa Semilla Del Fruto Dios Mío Que Tú Quieres Señor Al Treinta Al Sesenta Al Ciento Por Uno Dios Mío Para La Gloria Tuya Es Lo Que Va A Glorificar Tu Nombre Tu Palabra Lo Dice En Eso Se Glorificará Mi Padre Que Lleves Mucho Fruto Por Eso Ayúdanos Señora Que La Palabra Cada Palabra Dicha Señor Por Por Medio De La Boca De Tu Siervo Señor Se Dando El Fruto Señor Para La Cual En El Nombre De Jesús Te Lo Pedimos Gracias Gracias Poderoso Dios Porque Tú Estás Aquí Tu Espíritu Santo Señor Se Encuentra En Medio De Tu Iglesia Y Estás Haciendo Los Milagros Señor Que Muchas Veces En Oración En Intimidad Se Han Dicho Delante De Tú Estás Respondiendo Padre Tú Estás Hablando Señor A Los Corazones Estás Reargullendo Muchas Vidas Muchos De Nuestros Familiares Dios Mío Se Deserrucándonos Por Nuestros Familiares Vuelvelos A Ti Vuelvelos Padre Vuelvelos Señor Con Cuerdas De Amor Atráelos Señor Y Tú Estás Respondiendo En Este Tiempo Es De La Manera Que Tú Lo Tienes Que Hacer Señor Poniendo Situaciones Poniendo Ay Padre Señor Tantas Aflicciones En Los Corazones Pero Lo Estás Haciendo Estás Cumpliendo Señor Señor Todo Lo Que Nosotros Te Pedimos Dentro De Tu Voluntad Tú Lo Cumples Señor Tú Lo Cumples Señor Gracias Poderoso Dios Sigue Haciendo Si Yo Obrando Padre Que Tu Paciencia No Se Acabe Señor Para Con Nosotros Duros De Servicio Muchas Veces Incluyos Padre Tú Lo Dijiste Ahí Hasta Cuando Estaréis Con Vos Otros Señor Jesús A Un A Sus Discípulos Dios Mío Pero Después De Bendito Dios Hiciste Un Proceso Con Ellos Dios Mío Cómo Nos Han Metido Señor Ya Señor El Crecimiento La Madurez Era Distinta A Ese Capítulo Donde Tú Lo Hablabas Señor Por Eso Llévanos Señor A Donde Tú Quieres Llévanos Señor A Las Profundidades De Tu Espíritu Donde Te Conoceremos Más Y Más Señor Gracias Poderoso Dios Por Esta Palabra Yo Señor Te Alabo Y Te Bendigo Junto A Mis Hermanos Y Toda La Gloria La Honra Y La Alabanza Gracias Padre En el Nombre De Tu Hijo Amado Jesucristo Amén Bendiciones Amados A Dios Guardando Sus Vidas Sus Corazones La Paz De Dios Este En Sus Hogares La Fe La Fe No Falte En Sus Vidas Un Abrazo Gigantesco Para Cada Uno De Ustedes Los Que Han De Escuchar El Audio Un Abrazo Gigante Bendiciones